¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para macetas tenemos muchas variedades de estas y lo que podríamos recomendar más es esta variedad de coreopsis, que es una planta que no solamente ya tiene una flor ya abierta, sino también hay que considerar plantas que tengan botones para poder ser mucho más rápido. Y así le vamos a poner una maceta. ¿Esta es de sol, sombra? La gran mayoría de las flores de María son de sol. Ah, correcto. Entonces hay que considerar mucho. Ahora, puede estar tres veces por semana dentro y los otros días fuera para que tome sol. No, de sol, de sol lindo para que salga. Así es. Pero ahí ya no se ve, ¡ah, ya! Además hay su vez de temporada, ¿no? Bueno, todo es amarillo de esta variedad. Práctico también para poder propagarlo, porque como ve acá, acá hay unos hijuelos que se pueden sacar y se aumentan en el café. Y se aumentan en otros. ¡Hijuelos! Mira, justo lo que tú tienes. ¿Tú quieres tener hijuelos? Yo sí quiero tener hijuelos. ¡Hijuelos, ya está! Cuando mis hijos se casen, yo... Me voy a adoptar un bebé. Un vacijuelos. Así es. Escúchame, ¿y qué es lo más bonito que te pasó en el año mientras te vas sembrando? Bueno, eh... Vamos a hablar de lo positivo que nos pasó este año. Claro, bueno, lo que más nos ha pasado poquito es que hemos entrado a la televisión, nos han dado una oportunidad... ¡Ah, qué lindo! ...y poner este... Es que a todos nos gusta la jardinería y además tenemos que oxigenar la ciudad. ...y un jardín de ver esa luz, yo tengo un jale este que sea televisión. ¡Ay! Así es. Y bueno, lo que estamos hablando mucho de jardinería, hay mucha gente que ahora ya puede tener un jardín mucho mejor. Claro, hemos aprendido a hacer jardines en el techo, jardines en la caja. Jardines verticales. Jardines verticales que son estos preciosos que tenemos y el cuadro que tenemos en nuestro comedor. Así es. Tenemos agüita. Una vez que ya está, simplemente un poquito de agua nada más para refrescar. ¿Y le pusiste agua abajo en la maceta o no? Sí, solo tierra preparada nada más. Solo tierra preparada con un y su maceta. Me encanta porque es súper natural todo lo que hace Luis. Ya saben que... Bueno, el próximo año vamos a repetir también todas las... Para echar este... ¿Cómo se llama? Para fumigar de manera natural. Natural, de forma... Por si tienes mascotas, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, Luisito... Ese es el tema de los que es Flores de Tamarías, súper preciosos, todos estos se pueden conseguir, todos los viveros. ¿Pero a ti dónde te encontraron? Ah, bueno, yo estoy en jardinurbano.pe. Jardinurbano.pe. Ahí están los teléfonos, ¿no? Vamos a dictar unos cursos de jardín ahora en enero adelante. Qué bueno. Gracias. Muy bien, en enero estamos con los cursos. Y tú me has prometido venir a la casa ahora en enero, en el verano, para arreglar todo el jardín. Eso, soy envidiada. Vamos con la señora Nicolás, que no se pierde una cuando se trata de tragui. Gracias. Gracias. Gracias.